Hola a todos, que tal? Bueno, ya estoy con el vídeo de los top 5 del mes de abril lo miro porque ya no se ni en que día vivo y se que lo subo un poquito tarde, perdonadme pero bueno, ya estoy en ello voy a empezar para no enrollarme mucho y que no se haga muy largo en el puesto número 5 aunque creo que ya la saqué en otro vídeo en el puesto número 1 o en el número 2 vuelvo a sacar la hidratante de Deli Plus de Aloe Vera porque me encanta me saca de un montón de apuros y últimamente tengo la piel súper seca igual que mi chico que tiene unas escamitas y nos va súper bien, es súper fresquita no deja sensación ni pegajosa como muchas otras hidratantes que tengo me encanta es así, ligerita, ligerita y es como ponerse agua pero hidrata muchísimo contiene 50 mililitros caduca en 12 meses y cuesta 4,50 en los supermercados Mercadona en el puesto número 4 saco el lápiz de cejas de Abon este concretamente es en el tono blonde me encanta es retráctil yo siempre el que tenía es este de aquí que es en formato... uy, el otro lado es en formato lápiz y es bastante reseco no sé si lo podéis apreciar pero este no este es súper hidratante es clarito ¿veis? y a pesar de ser tan clarito en mi ceja bueno, ahora mismo lo llevo y no es que quede mal no queda muy clarito ni nada el precio va cambiando ronda desde los 5 euros 4 y pico 6 euros por ahí va pero es una maravilla y ya lo he usado muchísimo pero aún así es que lleva muchísima cantidad entonces vale la pena yo creo que si no tienes que andar sacándole punta ni nada como al otro que es un poco más rollo en el puesto número 3 saco este labial de Flor Mar que creo que no lo he sacado nunca es el tono P311 es un labial que me encanta es el único labial de Flor Mar que tengo y es este tono de aquí es un nude rosado más rosado que nude os lo voy a poner aquí y me encanta es muy cubriente muy hidratante y tiene un poquito de aspecto mate no mucho pero un poquito así veis que brilla y demás no es mate mate pero y es un color muy bonito para usar a diario que me está encantando y aunque ya lo tenía desde el año pasado porque veis que lo he gastado algo lo compre cuando hice el sorteo un sorteo que hice que también había un esmalte creo que era azul de Flor Mar que lo hice en el blog y me encanta me encanta me encanta y bueno entre el puesto número 2 y el 1 ha estado súper reñido o sea no sé realmente todavía dudo en cuál pone en el 2 y en el 1 pero bueno lo he hecho así yo creo que por tema de utilidad que utilizas más pero bueno es que tampoco porque utilizo los dos en el puesto número 2 saco la paletita de Kiko la Generous Earth es la número 2 es de la colección Colors in the World que no sé si todavía quedará alguna cosita yo creo que igual en algún Kiko sí el packaging es precioso es así que nos refleje y nada ahí pone también el nombre es esta paletita de aquí trae un espejo súper grande trae también el pincelito que quito porque siempre se me cae y como no ha acabado en el suelo y trae estos tonos de aquí os voy a hacer simplemente un vídeo con esta paleta porque es una paleta que me encanta quiero enseñaros bien todas las sombras pero bueno así a simple vista es esta y es una pasada porque para looks de diario claritos para yo me llego a hacer ahumados con estas sombras preciosos tiene un lila un color vainilla mate uno con brillito preciosísima y me costó 15 o 16 euros creo que fue y la estoy amortizando un montón para diario para nada un poquito de color con estas sombras después marcar un poquito la cuenca con esta me encanta y a veces con la oscurita esta me hago el final del ojo el rabillo así un poquillo para espesar dar efecto de espesar las pestañas y me encanta y bueno ya en el puesto número uno que os digo que estaba súper reñido con la paletita de Kiko es el colorete dolce vita de Deli Plus es este de aquí pone número uno pero bueno no había otro si no lo rompo hoy es este colorete de aquí como veis es muy poroso pero bueno con los usos se le va yendo los poritos tiene un color beige un naranja y un rosa y cuando se cogen todos juntos pues es tal que este tonito así no no es ni rosa ni naranja es este color de aquí me encanta me encanta ahora mismo lo llevo puesto aunque ya me lo he puesto hace unas cuantas horas si que es cierto que al estar el rosa por alrededor por eso le he cogido un poquito tendemos a coger siempre más de la zona del medio que es más anaranjada que rosada como veis la zona del medio es más anaranjada pero si coges bien de alrededor también pues acabas cogiendo también del rosita pero bueno es un colorete precioso deja una luz en la piel a mi me encanta es el colorete perfecto para mi porque no es ni rosa ni naranja tiene brillito como a mi me gusta pero no parece que una bombilla yo creo que a veces a veces no casi nunca lo uso con iluminador porque por si solo me encanta y bueno lo pongo en el número 1 porque no sabía si poner la paleta o este y las dos cosas las uso a diario sí que es cierto que a veces si no me pongo ninguna sombra pues uso esto seguro pero pocas veces no me pongo aunque sea una sombra veis en todo el párpado que es de la paleta de Kiko vaya bueno lo he puesto en el número 1 y ya está lo uso todos los días y me encanta el precio ronda pues los 5 euros creo que es bueno os dejo en la cajita de información los colores que llevo en las uñas y el labial que llevo puesto y nada pues eso es todo espero que os haya gustado dejadme en los comentarios por abajo y nada nos vemos en el próximo vídeo chao chau Gracias.